¡Hola! Bienvenidos a la cocina de Sonia. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparo la masa para hacer tamales. Bueno, comencemos. Aquí tengo 7 libras y medias de masa, 4 libras de manteca y caldo, ya sea de pollo, de res o de puerco, donde coces tu carne, no lo tire, porque este caldo le da muy buen sabor a la masa. Bueno, aquí mi batidora, ya tengo la manteca, la voy a quemar, así. Si no tienes una batidora, lo puedes hacer igual con tus manos, batirla bien. Esta masa ya está preparada, pero como ven, está un poco seca, por eso es que yo le pongo más manteca y el caldo de la carne. Bueno, ahorita les enseño cómo queda. Aquí a nuestra masa le vamos a poner del caldo, de pollo, de res o de puerco, del que hayas usado. También le ponemos manteca y empezamos a batir nuestra masa con nuestras manos o con la batidora, como tú gustes. A mí me gusta hacerlo con las manos. Recuerden de no tirar sus caldos de sus carnes, porque esto le da muy buen sabor a la masa. Así. Como pueden ver, está más aguadita y más grasosita. En las tiendas no les ponen mucha manteca, les ponen muy poca. Por eso es bueno ponerles un poquito más. Y así queda nuestra masa. Espero les haya gustado el video. Se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Y nos vemos pronto con una nueva receta. Adiós.